Nos encontramos aquí con el segundo comandante de CACON 4, en el cual nos va a contar cómo se priorizan estos incendios y cómo es la coordinación de los tiempos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en nuestra unidad de combate, pero pues de igual manera realizamos todas esas tareas que son prioritarias para nosotros, que es la atención a los incendios forestales. Nuestra preocupación pues es bien alta. El comando de combate número 4, por tener responsabilidad en este departamento, pues con sus capacidades atiende los diferentes incendios forestales. Por las olas tan fuertes de temperatura, los vientos fuertes, pues se nos han presentado más de 16 reportes de incendios en el sector del Tolima, de los cuales de acuerdo a la priorización, pues hemos logrado atender tres focos importantes. Ha sido en el sector Alpujarra donde ya logramos, ese se logró darle el manejo completo y sellarlo completamente. Así mismo, continuamos en el sector de Prado y en el sector de purificación. Y ahora estamos acá sobre el sector del Cerro de la María. Nuestras aromadas siempre están dispuestas para atenderlos. Hemos volado alrededor de unas 70 horas. En los diferentes municipios que hemos nombrado, pues hemos realizado diferentes descargas. En el sector de Apujarra fueron más de 12 descargas. En el sector de purificación y trado vamos alrededor de 40 descargas. Y en el sector ahora aquí de la María llevamos alrededor de 12 descargas. Cada descarga más o menos, pues está alrededor de unos 300 a 400 galones. Ya llevamos en los diferentes sectores alrededor de más de 20 mil galones de agua y unos 90 galones de líquido retardante para atender el posicionamiento forestal.